Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy igual maestro cara a cara que se ahogue mi recuerdo en tu mirada quiero amarte en el silencio y sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada